Y esto se va para el inalcanzable sonido Libertad Pérez, el jefe de la cumbia, Miguel Camargo, hasta Queens, Nueva York. Este es el nuevo ritmo que está conquistando tu corazón de Cheo Tecashko y su sonido Mr. Lukey. Vamos bailando cumbia porque ya está sonando La ría del oriente nació para que la baile Correjo y guacharata se disfruta así bailando Agarra tu pareja baila la japonesita Para sonido vecindario desde Brooklyn, Nueva York, de Chabelo Aguilar y sus dos amores para Brianna y Giselle. Y esta es una exclusiva más de Gerardo Rosas y su gran amor, Mari y el Pequeño Rey, porque Rey es el que manda. Vamos bailando cumbia porque ya está sonando La ría del oriente nació para que la baile Correjo y guacharata se disfruta así bailando Agarra tu pareja baila la japonesita Correjo y guacharata se disfruta así bailando Agarra tu pareja baila la japonesita Correjo y guacharata se disfruta así bailando Agarra tu pareja 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 bail